Bueno, noticias no muy felices, señoras y señores. Sí, estamos ahí en guardia constantemente. Todo el canal estrella está en guardia en el hospital de Guadalajara, donde está internado Vicente Fernández. Pero su hijo, Vicente Fernández Jr., lo interceptamos allá con nuestros reporteros. Y miren lo que dice el reporte del hijo de Vicente Fernández. Estamos esperando que haya un avance el día de hoy. No hay evolución. Hasta ahorita no ha sido ninguna evolución contraria. Estamos en el mismo lugar y tenemos buenas expectativas. Reaccionando bien el medicamento, señor Vicente. Hasta ahorita sí. ¿No ha empeorado ni nada? No, no, no. Es el mismo parto médico que ustedes tienen. Sigue las mismas condiciones. Querido Vicente, usted es una familia que siempre está muy cercana a los medios. Sin embargo, en esta ocasión pasa que parecería que no están diciéndonos todo. Estamos diciendo tal cual como son las indicaciones de los doctores, cuáles son los avances y qué condiciones fueron las que sucedieron. Señor, se comenta que usted es el que no quiere que trasladen a su papá a Estados Unidos. O sea, al contrario, es real esta versión, señor. Somos una familia y no es de que se comente o se diga. Y la que dispone y la que puede cambiar las decisiones es la única, es mi madre. Ok. Sí. Hasta ahorita todo está bien aquí. Estamos todos igual esperando una reacción, esperando un avance. Pero en el momento las cosas están pintando que van... ¿Y qué le dirían a su presidente? Espérame, espérame. Van respondiendo los tratamientos que me deben de ser. ¿Cómo son las visitas de ustedes como familia aquí, señor Vicente? Como las indicó los doctores, si son pausadas, si son de tres minutos a lo menos. ¿A través de un cristal? ¿Se dice que no puede tener contacto con él? No, 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 no. ¿Y se le dice el tiempo? ¿Ya está consciente su papá? Espérame, espérame, espérame. ¿Qué le dice el tiempo? El tiempo no sabemos el tiempo. No hay especificación del tiempo. ¿La indicación es esperanzadora? Sí. Hasta ahorita sí. ¿Ha estado consciente en momentos de la presencia? No ha tenido la conciencia. Está semicerado. Es importante saber si puede mover las extremidades. Las extremidades, Vicente. Es el mismo parque médico. Sí, pero no. ¿Pueden mover alguna de sus plantas? Bueno, como ustedes se dieron cuenta, se molestó cuando le preguntaron de las piernas y se fue. Están los rumores, están muy fuertes de que él tiene ya un problema con las piernas, de que no va a poder caminar. Eso es lo que se está diciendo en el run run ahí con todos los colegas. Y realmente se está hablando de muchas cosas fuertes. Y de hecho, a ver, yo creo que hay un problema de comunicación de la familia Fernández. No sé si es el junior quien es el ideal para hablar estos temas. Es que cuando dejas tanto espacio de información, ¿qué pasa? Surgen los rumores y empieza la desinformación. Déjame decirte, nos habían dicho una persona del hospital que supuestamente ya estaba moviendo los dedos del pie. Y por otro lado, tú tenías otro rumor. Que ya había perdido la movilidad de las piernas. Y se habla de cosas, estos cuadros todavía más de movilidad motriz más grave, que todavía no está confirmado. Sí sabemos que está semisedado y que todavía está con respirador. Pero lo más importante es que hace apenas unas horas, comadres, acaba de salir un comunicado autorizado por la familia, donde dice el señor Vicente Fernández se mantiene grave, pero estable. En relación a sus signos vitales, continúa dependiente de apoyo ventilatorio por el pobre esfuerzo respiratorio, obviamente en el que se encuentra, por las funciones cerebrales están estables. Pero aquí lo más delicado, mi querido Javier, esperamos su recuperación de movilización en forma progresiva desde su... ¿Qué dice ahí? Pos quirúrgico, bueno, su pos quirúrgico, su rehabilitación temprana y su pos... Física pulmonar, claro. A ver. Y aquí viene una situación delicada, porque ahí mismo ellos están diciendo que se encuentra asistido para poder ver si va a tener movilidad o no. Ellos mismos en este comunicado están afirmando que por el momento no hay movilidad. Pero sí, pero ya está, ellos mismos están hablando de que está grave, ellos mismos están hablando de problemas de movilidad. No somos nosotros, es el parte médico. Ahora, nosotros, y no sé si lo sabe usted, hace menos de un mes, Elisa y yo estuvimos en el rancho de Vicente y hablamos con Gerardo. Aquí hay problemas también de comunicación, porque Gerardo, por lo que entendimos, Elisa, no cree que el junior tenga muchas luces para ser el vocero de la familia. Tampoco a Gerardo le gusta salir el otro hijo, que es el más cercano a Vicente. Y Alejandro nunca aparece, porque es el divo, ¿no? Obviamente. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.